Terminó la clasificación y en el puesto 2 quedó Jocito de Ipalmas. Bueno, Jocito, gran resultado, plasmándonos lo que venías insinuando en el entrenamiento. Bien, contento, agradecido a todo el equipo por el gran auto y el motor que me entregan. Faltó poco para la Pol, pero tampoco es algo que nos desespere, porque mañana define la serie quién es el que larga en punta. Así que bueno, muy contento por el trabajo de todo el equipo, por recuperarnos después de dos fechas que venimos muy golpeados. Así que bueno, esperando a que sea un gran día mañana. También hubo una especie de reencuentro con Julián. ¿Qué fue lo que pudieron conversar en ese cruce que tuvieron ahí en el damero? Nada, no significa que vamos a ser mejores amigos, pero sí está bueno para la gente demostrar que no hay rencores. Mañana vamos a hacer una carrera, si Dios quiere, los dos rápida y pelear por la punta. Y bueno, siempre uno se excede en caliente cuando opina, y él también. Y bueno, pidió la disculpa que no pidió en su momento y ya está. Hay un tema terminado y una novela que le damos fin nosotros dos. Él le puso play y yo le pongo fin, así que ya está. ¿Con qué cabeza se sale a correr mañana? Pensando en el campeonato, en la serie, a no arriesgar demasiado, ¿cómo lo ves? A ganar, salimos a ganar, no hay opciones, así que vamos a arriesgar todo en vista como lo hacemos siempre. Lo mejor cosito. Gracias.